bienvenidos a otro tutorial para esta para este canal en esta ocasión va a ser un tutorial bastante pero bastante rápido en el cual vamos a ver básicamente una función muy buena de los teléfonos motorola bueno no motorola no sé de todos los teléfonos y no sé si esta función tenga que ver con tal bag o sea con la suite accesibilidad de tal bag o sea propia de los teléfonos android de la capa de accesibilidad android esta función se trata nada más y nada menos que a ver esta función es nada más y nada menos que la función del menú de accesibilidad vamos a ver cómo se usa y para qué nos puede servir bien vamos a ver que vamos a ir primero que nada bueno voy a bajar un poquito configuración voy a su adicionarme aquí vamos a ir a configuración configuración buscar en la configuración vemos si nos está aquí arriba donde está bueno si arriba donde está memoria vamos y nos saque accesibilidad entramos y lo primero que tenemos que hacer es activar la función bueno ya lo tengo activo vamos a irnos la configuración bueno esto yo tengo desactivo porque no necesito los botones grandes porque yo soy yo tengo discapacidad visual no veo absolutamente nada más que la pura luz del teléfono puedo ver que la pantalla está prendida pero nada más por si se lo preguntan no veo ni sombras ni colores ni nada pero por curiosidad bueno por si tienen curiosidad me gusta mucho el color azul el rojo el blanco y él y pues esos son los que más me gustan casi de los que no me gustan pues en sí el único color que nunca me gustaba es el rosa pero bueno en fin y es esto opción y de comentarios y es lo único que tenemos los botones grandes y nada más vamos hacia atrás y una vez activado pues ya podemos salir bueno ya podemos salir de aquí cerramos con dos deditos hacia arriba configuración y cerramos bien justo poquito más arriba de recientes más o menos por donde está el botón de enviar o de grabar mensaje de voz en whatsapp tenemos el botoncito de accesibilidad recientes de hecho lo tenemos un poquito más a la derecha y un poquito más arribita que el botón recientes pero esta vez es un botón que está casi abajo del todo y a la derecha para que se ubique bueno vamos entonces a usarlo vamos a acceder a este menú y automáticamente se activó la verbosidad personalizada me voy a activar la verbosidad personalizada para que disminución de volumen navegación el talbank nos diga más elementos tenemos los primero que es esto configuración asistente de google nos sale como unas columnas en este caso el primero es poner asistente de google no sé por qué se pone esto porque no es una ayuda de accesibilidad como tal al menos no me lo parece bueno que no es exactamente el fin de este menú únicamente ayudar a la accesibilidad sino es para controlar el teléfono de forma más rápida sin tener que por ejemplo ir hasta la configuración de accesibilidad acá tenemos una opción configuración de accesibilidad botón columna 2 que dice configuración de accesibilidad si nosotros presionamos nos lleva a donde estamos ahora que es donde estábamos hace unos momentos que es la configuración de accesibilidad opción de encendido botón columna 3 si pulsamos esto tenemos las opciones de encendido que es las opciones de apagado y de encendido del dispositivo bajar volumen lo probamos a probar volumen música 66% volumen de la música 60% y ahí nos reduce el volumen multimedia subir volumen botón columna 2 volumen de la música 66% volumen de la música 73% y ahí nos sube el volumen de la música por defecto es el de la música no baja el de accesibilidad ese para subirlo y bajarlo necesitemos que esté hablando del talback pero rápido y presionar botones de volumen así para poderlo bajar apps recientes botón columna 3 esto es pedir las aplicaciones recientes disminuir brillo botón fila 3 columna 1 y aquí 0% miren aumentar brillo botón columna brillo 11% brillo 21% brillo 33% brillo 44% brillo 55% brillo 66% brillo 77% brillo ahí está como se puede notar no se si se puede notar pero el brillo está un poquito más alto en este caso yo lo voy a bajar a 0 disminuir brillo botón brillo 66% brillo 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 0% ahí está la pantalla de bloqueo nos va a llevar a la pantalla de bloqueo simplemente tira la pantalla anterior botón inhabilitado fuera de la cual tira la siguiente pantalla botón menú de accesibilidad bueno voy a bajar tira la siguiente pantalla botón voy a bajar un poquito el volumen porque ya es de noche por acá así que espero puedan escuchar dice ir a la siguiente pantalla vamos a ir tira tira configuración rápida botón y vamos las opciones se ubican a de abajo de acá hacia acá o sea es decir se ubican en la parte de abajo de izquierda a derecha no básicamente ahorita lo acabo de notar con exploración táctil la primera opción con la que nos encontramos vamos a ir a la pantalla antes tira la siguiente pantalla configuración rápida se ubica un poquito más arriba a ver configuración rápida notificaciones botón columna 2 configuración rápida botón columna 1 la primera opción que tenemos es configuración rápida que nos lleva pues a donde están los accesos directos yo en este caso yo en este caso reordenar la configuración si quieren que les muestre cómo reordenar la configuración y cómo se hace el procedimiento déjenme en los comentarios de este video así que bueno este y también si quieren que les mande saludos y si quieren hacer una colaboración también bueno en fin entonces lo primero es configuración rápida este es para ir a las notificaciones para tomar una captura de la pantalla o un pantallazo como le dicen en algunas partes para tomar el pantallazo esta es una forma directa ir a la pantalla anterior ir a la siguiente pantalla botón y ir a la siguiente pantalla botón en el limitado es todo lo que tenemos en el menú de accesibilidad ahora para poder salir de este menú de accesibilidad tenemos no tenemos que darle atrás menú de accesibilidad notificaciones botón columna 2 sello contraí atrás botón no podemos salir de menú de accesibilidad tenemos que a fuerza escoger una opción esto debería arreglarse en este caso vamos a bajar volumen opciones de encendido botón configuración de accesibilidad botón columna 2 vamos a eh subir thumbs press disminuir aumentar pantalla de ir a la pantalla ir a la pantalla yo mi brillo se configuración rápida botón columna 2 vamos a la configuración rápida pantalla de notificaciones 11 14 pm 65 por ciento de batería configuración rápida 3 barras de t brillo de pantalla control de búsqueda cero por cien wifi 3 barras de wifi bluetooth interruptor desactivada interruptor activada interruptor activada seleccionado linterna interruptor desactivada seleccionado por cierto ah después aprovechando que estamos con la linterna les enseño un truquito que que tengo con la linterna o más bien que tiene mi teléfono y es que puedo activar la linterna con solamente hacer una un este o sea con abatir el dispositivo así y hace una vibración de que se activa la linterna si no saben que es abatir quiero decir agitar y ahí se desactiva la linterna eso sí lo tengo que agitar un poquito fuerte eh es como si estuviera bailando con el teléfono así pero tiene que hacerlo un poquito fuerte también tiene otros gestos como el gesto de la cámara que por cierto yo le desactive y tiene un gesto también para como tal modo vibrador automáticamente no? eh ahorro de datos interruptor desactivada seleccionado tengo el ahorro de datos informes de ubicación activados interruptor activada seleccionado tengo para la ubicación ahorro de batería interruptor desactivada seleccionado el ahorro de pila el ahorro de batería datos móviles datos móviles desactivados interruptor desactivada seleccionado y el ahorro de datos modo de avión interrupción desactivada seleccionado digo perdón el 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 modo este a no no ahorro de datos no el modo de datos móviles y el modo avión dispositivo conectado a blotis y aquí me sale que estoy conectado a una bpn que es mi bloqueador de anuncios por cierto vamos a darle hacia atrás atrás ahorro de datos interrupción atrás achi porque no sale datos móviles datos móviles desactivado en fin y bueno pues chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y si fue así recuerden darme un maravilloso y jugoso like y bueno pues nada si les fue de utilidad compártelo con sus amigos y y bueno pues nada este con la gente que crean que necesite esta información y pues nos vemos en el siguiente vídeo configuración rápida 11 17 uy pantalla de notificaciones ahí está grabadora lista toca para iniciar la grabación expandido detener corre notifico y record start detener saludos hasta la próxima chao arcar son 18